Leyendo a Enrique Morón de José Lupiáñez De todos cuantos brindan sus versos a la vida, Enrique nos ofrece cosecha bien granada. Muy lejos de la urbe compone su balada al amor y a los campos que nos dejan su herida. De todas las veredas, la suya preferida es la que lleva al bosque de la amistad sagrada y a un sufrir misterioso por el hombre o la nada y a un temblor de estaciones en la casa encendida. ¡Qué odas numerales escribe soñoliento! ¡Qué templo o cementerio entretiene tus días! ¡Qué manantial sereno! ¡Qué cánticos adversos! La verdad me cautiva de tu trazo sangriento La canción, los rumores, los milagros que envías La belleza que vive don Enrique en tus versos